Hola Camilistas, bienvenidos a este tu canal de Youtube, 100 de Camilo Sexto. Tranquilamente, relajado, puedes ver 100 fotogramas de la historia, de la vida del más grande Camilo Sexto. Porque quiero felicitar a la colmena de Camilistas, porque seguimos creciendo. Y desde aquí, desde tu canal de Youtube, te damos un abrazo fuerte y sincero a todo el mundo. Camilistas, disfruta, porque tienes la mayor amplia gama de fotogramas de Camilo Sexto. Aquí somos conscientes de la importancia y seguimos informando de la actualidad, de los momentos de la Casa Museo. De los momentos del mausoleo. Y todo ello seguiremos trabajando para que tú, desde la distancia, desde donde estés, desde cualquier parte del mundo, sigamos viendo la historia de Camilo Sexto. Por su memoria, por su forma de ser, por su trabajo que dejó en todo el mundo, estos fotogramas que verás, que se funden en un corazón. Porque le hemos puesto a este vídeo nuestro corazón, nuestros besos, nuestros cariños, porque todo el mundo estamos en el mismo barco y cabalgamos juntos. Camilistas, disfruta, con la familia, con Ángela Carrasco, con mucha gente, con su alegría, su sonrisa, su simpatía, su desparpajo. Con su hijo, con su hijo, en París, y muchísimas cosas más. El mundo está a nuestro favor, como el viento. La vida es amor, amar, porque siempre habrá algo de mí, todo de mí. Con Andrea Bronston, con sus padres. Maravilloso fotograma, con sus coristas, en el año 1978, en Argentina. Bellos fotogramas, con las palomas. Camilo, siempre sonriente y extrovertido. Con Camilo Michel Blanes Ornelas, en Alcoy, en la avenida Camilo Sexto. Cada día, el sentimiento camelista se esparce por el mundo, como el perfume en la tierra. Sus cuadros, sus lienzos, sus obras de arte, la guitarra, su compañera fiel, durante toda una larga historia de artista, cantante, productor, con amigos y artistas de profesión. Haciéndose un cigarrillo, la historia de Camilo Sexto, Miguel Bosé y Ángela Carrasco. Andrea Bronston, todos aquí, en el memorial de Camilo Sexto. En Argentina, grande Camilo Sexto. Porque la historia siempre quedará lo mejor. El artista sobre el escenario, el micrófono, su fiel escudero, al que siempre estaba a su lado. Micrófono, grande el micrófono, fotogramas, fotografías. Tenemos el archivo, grandísimo, cantando sobre el escenario con Ángela Carrasco. El zorro, Camilo Sexto. La flor y el amor, Camilo Sexto. Gracias, Camilistas. Y disfruten de la belleza natural de este señor, el joven que triunfó buscando el amor de su vida. Todo Camilo. Cien de Camilo Sexto. En su tierra, con la fiesta. Su mirada, sus gestos, su guitarra. Todo lo analizamos en este tu canal. Visita al cementerio de Alcoy. Todo aquí. Porque todos estamos unidos en un mismo proyecto. Revivir y convivir para siempre la historia, la memoria de Camilo Sexto. Y aquí, con Pepito, el amigo Pepito del alma, el locutor, sus poses, sus sonrisas. Todo con el viento a su favor. El rey del escenario, la voz incansable, la familia, el hijo y la madre. Lourdes Ornelas. Siempre con su juventud. El abrazo de Camilo Sexto, imprescindible. Los besos a dos manos, en el escenario extrovertido. Su sonrisa y su mirada, lo dicen todo. La buena persona, el cariño y la comprensión. El amor a su hijo, incalculable. La guitarra y su forma de ser extrovertido. Su figura, genio y figura. Siempre, donde esté, con quien esté. Besos al cielo de este joven alcoyano que llevó el amor por bandera. Con Lolita, su amiga, mirando al cielo. Besos a todos los camelistas de corazón. Va por ustedes. Camilistas, gracias.